Autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo inicial del operativo Semana Santa 2015. El secretario de gobierno, Jorge López Portillo, mencionó que la fortaleza de este operativo es brindarle seguridad y garantía a todos los visitantes a la entidad, así como a los queretanos. La fortaleza de un operativo de esta naturaleza que le da la seguridad, la garantía, la tranquilidad a todas las familias de los queretanos y las familias de los visitantes a nuestra entidad. En dicho operativo se contará con la participación de 200 vehículos terrestres, un helicóptero y 1.200 elementos de seguridad federales, estatales y municipales. 1.200 elementos de todas las corporaciones en el estado. Independientemente de ello, tenemos operativos especiales que estarán en las zonas donde hay eventos religiosos especiales. Deseo éxito a todos los compañeros que hoy participan en el operativo y estamos los tres niveles de gobierno haciendo este gran equipo. Para ADN Informativo, Oscar Andrés Reyes. ADN Informativo. ADN Informativo.